Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, subió al estrado para testificar bajo juramento en contra de Donald Trump. La actriz de películas pornográficas describió cómo se dio el encuentro sexual con Donald Trump en un cuarto de hotel, en donde el expresidente vestía boxers, y le habló de que él y su esposa Melania dormían en cuartos diferentes, entre otros detalles que la defensa objetó en diferentes ocasiones. La fiscalía quiso probar por qué el exmandatario quiso encubrir este encuentro durante su campaña de 2016 y hacerlo pasar como un gasto legal. Trump ha negado este encuentro y se defendió afuera del tribunal. El hecho es que llamamos a un gasto legal por su nombre. Fue anotado en los libros, el cheque fue firmado y lo demás fue aprobado por organismos competentes. Todo el mundo vio eso. No se ocultó nada. Eso es lo que ahora todos están escribiendo. No ha habido nada oculto y fue visto por los organismos correspondientes y supongo que fue aprobado por el Servicio de Rentas Internas y la Comisión Federal Electoral. Aunque Trump borró otra publicación de su red social, Truth Social, el expresidente sigue hablando del caso. El juez Juan Merchan había amenazado con encarcelarlo luego de haberlo multado con 10 mil dólares si seguía en desacato a la orden de silencio que pesa contra él. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, anunció que el sistema carcelario está listo para el expresidente de ser necesario. Me pregunto si Trump, en realidad lo que quiere es que le impongan esta sentencia para hacer un espectáculo mediático de que está haciendo llegar a cárcel y pedirle a sus simpatizantes que manden más dinero para sacarlo de allí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.